Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. Lleva la naturaleza a tu casa con Acuario Santiago. Y es que antes de la llegada de Gabriel Boric a la Araucanía, un dirigente indigenista ya amenazó al gobierno. Bueno, vamos a ver a continuación las declaraciones de este dirigente. Mi nombre es Alberto Curamil, lonco del Los Radalco, comuna cura caustín. Y en el día de hoy queremos emplazar a este gobierno junto a sus aliados, como Frente Amplio, por ejemplo, en el cual le hicieron muchas promesas a la gente de su país como también a mucha gente del Guaymaco. Una de las promesas fue desmilitarizar el Guaymaco. Sin embargo, hoy continúa esta militarización. Y precisamente ahí donde yo quiero llegar, porque en cura caustín hoy se instruyó de instalar o traer una base militar ocupando un espacio educacional en donde nuestros hijos, en donde los niños de las comunidades concurren, digamos, para facilitar su proceso de educacional. En este sentido, creo que es una falsa campaña que ha realizado hoy día este gobierno de querer estar con el pueblo mapuche, ofrecer autonomía, de hecho. Sin embargo, frente a esta militarización y mantener el estado de excepción en nuestro Guaymaco, creo que contradice todas sus promesas que le hizo a mucho de nuestra gente. ¿Qué significa esto? Esto significa, compañeros, amigos, simplemente para darle protección a los empresarios, a los inversionistas extranjeros que hoy día vienen a destruir nuestro territorio. Que hoy día ellos pretenden, por ejemplo, instalar, así como la intentaron construir centrales de paso, geotermia, empresas mineras y todas las empresas forestales que hoy día están instaladas acá en nuestro territorio, a ellos vienen a, obedece, digamos, esta militarización en nuestra zona. Sin embargo, pone en riesgo la integridad física de nuestro hijo, psicológica de nuestro hijo que están estudiando ahí. ¿Cómo es posible de que esta fuerza militar se venga a instalar con toda su fuerza y aparataje represivo, equipo blindado, cierto, al frente de nuestro hijo? Con esto, y ante tal soltura de delincuentes, queda claro que la única salida que puede tener este gobierno para acabar con los atroces crímenes que se están cometiendo en la Araucanía por el narcoindigenismo es nada más que la mano dura aplicar todo el rigor de la ley y respaldar a carabineros y las fuerzas armadas, dotarlos de equipamiento y respaldar su labor es apremiante. Sin embargo, la ideología y la falta de liderazgo parece ser uno de los más graves problemas del gobierno de Gabriel Boric. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si te gustó, recuerda que puedes unirte a nuestra red de miembros en los links que te dejamos en la descripción de este video. Y ahora también puedes adquirir el tazón exclusivo del Baqueano también en los links que están en la descripción de este video. Lleva la naturaleza a tu casa con Acuario Santiago. Las noticias al alcance de un clic. Síguenos en redes sociales y haz tu aporte en el siguiente link. Somos noticias en el Baqueano Central.